Con el tralará, tralará, oye mi canción, mi canción, que brota sin más, salará ante mi corazón. Cuando vaya por el campo, un día de primavera, corta un ramito de flores, que siempre hay quien espera, que siempre hay quien espera, un ramillete de flores, un día de primavera. Con el tralará, tralará, oye mi canción, mi canción, que brota sin más, salará ante mi corazón. Con el tralará, tralará, oye mi canción, mi canción, que brota sin más, salará ante mi corazón. Cuando vaya por el campo y oigas a los ruiseñores, te sentirás como hermanos, de los pájaros cantores, los pájarillos cantores, los sentirás como hermanos, si oyes a los ruiseñores. Con el tralará, tralará, oye mi canción, mi canción, que brota sin más, salará ante mi corazón. Con el tralará, tralará, oye mi canción, mi canción, que brota sin más, salará ante mi corazón. Cuando bebas en el campo, de un arroyo de agua clara, verás que el alma se escapa, para volar a sustancia, para volar a sustancia. Con el tralará, tralará, oye mi canción, mi canción, que brota sin más, salará ante mi corazón. Con el tralará, tralará, oye mi canción, mi canción, que brota sin más, salará ante mi corazón. Con el tralará, tralará, oye mi canción, mi canción, que brota sin más, salará ante mi corazón. ¡Bravo Padre Manolo! Eso está muy bien cantado.